La vida está llena de colores aunque vista negro Digo ciego hasta la vista y me alegro Estoy por dar la revista a mis suegros Con la portada de la manada y los lobos cerdos A ver su reacción para explicar la situación Grave como un bajón necesitará traducción Que si la peña está más jara y yo vengo de majada Si me plantas me voy por las ramas plantón Creo en el amor pero conozco el dolor Creo en crear como creo en sufrir Creo en decir no pero no en el honor Y el dolor no es opcional pero el sufrimiento sí Y así sigo conmigo no quieras problemas Amar es mi lema, he comprobado el teorema Simple como Leo, Teo me hizo el esquema El tema es que solo el amor merece la pena Vivo en silencio Tengo sus medias y mis medios Sus piernas son mi remedio Para el aprecio no hay precio promedio Sin miedo a perderlo todo Dar algún arreglo Pierdo el móvil en silencio y luego no lo encuentro Estoy tan en los suelos que celebro Pasan cemento en tono, mi modo en torno a cimientos Pasé el punto de no retorno pero estoy volviendo Hablo conmigo mismo y me dejo en vista Atrevido de pasar por listo Al final cojo y me aviso Al contrario que ni esta no me importa si no asisto Somos infinitos insisto Estoy como una regadera de tanto llorar Usé mi llanto para regar las lágrimas Son fruto de la ansiedad Tengo una vida, una oportunidad Escribo recordatorios porque no tengo memoria Lleno folios creando mi trayectoria Becedario, regalo mis letras Esa da gloria solo sin rencor la historia Será una victoria Nos encontramos en las diferencias Como un divorcio Será más importancia la apariencia que a ser propio La inocencia se despidió de nosotros Vivo elegancia con rostros lejos del odio La quiero Hasta en su ausencia me atrae su esencia Tiene elegancia y su grisa audiencia Yo no soy preso de creencias A ella Solo el universo le hace competencia Por eso tiene su espacio Reace a precios La conoce y tú bendicies de un cuadro ficticio Aprecio el silencio Le gusta como pronuncio Su sonrisa es un palacio Y del amanecer atardeció Apareció y pareció que el drama desapareció Tiene el nombre de rama Amó y se ramificó Magnífica, cuerpo magnético Aumenta el apetito Roca volcánica Y yo me triplico Dedica a su bella fábrica a trocitos Me ubico en el dolor más íntimo Desde ese lugar recito Su marcha será como meteorito Y su llegada o la retirada De tu jugador favorito Que vida Que vida Arriba así Ciepascista Cucoo Pico O Cucoo Gracias.